Tío Talag Tu hueva Agrala Lope Oh my god, es muy difícil Brasil es campeón de un mundo en Dota Clica, clica, clica PESADO ¿Sabes por qué también nos gusta el Spirit Breaker? Porque somos cachudos Me ayuda a la lucha, me ayuda a luchar a estos chicos No, no voy a ir Ah, eres cagón Oh, mierda, sí, soy cagón Chupa pinga Chupa pinga Hey, 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 hey Porritos, bienvenidos a un nuevo episodio De Poli Ronnie Como siempre, yo soy Poli Detrás de cámaras es el gran El único, el incomparable Y el que tiene callos en la mano Y el día de hoy Tenemos un episodio sensacional Hemos venido a la Lima Major A buscar Lo que a ustedes les gusta Un poderoso Ha, ha, ha Let's go Hi, how are you? Hello, I'm good, how are you? Great That's good Let me, I'm gonna guess where you're from Okay, go Uh, wait I got it, United States No Nope Again, again Philippines I am from the Philippines But where do I live? In your house Where? At your room What country? Uh, Venezuela Canada Canada Nice Yeah Patito, papi, una rapita, bo Cómo estás, papi? Todo bien, papi Me han contratado a venir un rato a huevear ahí con la gente Ah, sí ¿Y qué ha estado haciendo? ¿Qué ha visto? Malbrose He visto puta, harto mi feeling Hay harto ¿Y a ti que te gusta? A mí que me encanta, bro Estoy que me contento, bro Cómo va, manito Sí, ahí te he visto también ahí comentar No sé de qué jugabas, bro Sí, pero... Pensé que solo jugabas con mujer No, mentira No, no, no Eso no sale, bo Puta, no saca la mierda ¿Qué tal, papi? ¿Cómo vas? Todo bien acá trabajando Puta, te veo, te veo, bro Ah, sí ¿Exactamente en qué? Estoy ahí, pues, de analista, panelista y decir los comentarios antes de la partida y después de la partida Ah, mangas Sí, ahorita me toca baño un descansito mientras que juegan, ¿no? ¿Y yo te he tocado ver algún techis o no? El de Antares, pero perdieron Sí Terrible la situación Como todos los techis Es que no han visto la guía techisor, pues, si vean la guía techisor, tenía que estar paradazos Vente, hermano Vente acá ¿Cómo estás? Todo bien, la verdad Súper emocionado, de verdad, por lo que acaba de pasar Acaba de pasar, bo Acaba de ganar gaming gladiator 2 a 0 a Team Liquid Escúchame, esta guía es de Time Hunter, ¿no? Sí Escúchame Está hecho por el tío Green, síganlo, por favor ¿Quién es ese huevo? Tío Green, búscalo, nada más Ustedes búscalo ¿Qué mierda? Vende droga, seguro Vende droga Vende pijamas Vende polos También de Dota Síganlo en Instagram y Facebook Del 1 al 10, ¿qué tanto te están subando los huevos? Whitejack Paul y Ronnie Mackjack Fapa, Fapa Fapa, Fapa Fapa, Fapa Fapa, Fapa Mira, tanto Fapa Tanto Fapa, mira como que ve Hermano Consciente que una germa, wow Papi, no hay tiempo Si eres un caster, no tienes germa Es así Es la regla Para los... Caster analista, no hay Player, no hay flaca No hay tiempo Para la gente que no entiende que es un caster ¿Qué chucho es un caster? Mira, el huevón que agarra y te dice Está metido a la joven Está haciendo lo mismo que en el fútbol ¡Oh, gol! Ese es un caster, un narrador Un comentarista Alguien que... Puta que bien, huevón, ah Te veo... Te veo realmente a un nivel de caster ya Más allá de lo normal Si, estoy en este... Estoy a esto De ser imperios Pero, lamentablemente Soy un esbirro así que no puedo escalar tan rápido Totalmente, huevón ¿Y sabes que me parece que te va a llegar arriba? La coca, huevón ¿Cuánta coca te has metido ahí, huevón? Coca no, pero anfeta sí Antes de cada cast La verdad es que... Me la sube el ánimo Porque si no... ¿Cuál prefieres? ¿Gringos o Peruvianos? ¿O latinos? Ah... ¡Latinas! 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 I know where you're going I know where you're going Where is your character? I'm anti-mage Anti-mage Girl version, yes Did you know that Here in Peru we have like Special phrases When we play When we play Dota What... What is it? I'm gonna teach you one For example When you're playing And... Your screen freezes Because of your internet Because your internet is lag You say something like this Tío... Talag... Tu hueva... Arregla Lope... Si But... Now you have to be like Kind of angry And say it like Tío... Tío... Talag... Talag... Tu huevada... Tu hueva... Arregla Lope... Arregla Lope... Arregla Lope... Oh my god... It's so hard... Arregla Lope... Cochatumare... 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 I love the bad words... You do? Putamare... Caete... Cochatumare... Chicas... ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, aquí todo bien... ¿Todo bien? Si... Con calor... Un poco estresada, no? No... Escuchame... Pero tú eres... No habla... ¿Por qué estás hablando? Ah... Puta... Se cayó la magia... Se rompió... Hermano, suéltate una P... ¿Qué me voy a tomar? ¿Un ga? No, no, no... Una de tus canciones... ¿Una canción? Sí, este... ¿En Cifrancio? No, no... Lo hizo en Cimano... Quedo callado... Fíjeme... ¡Ah! ¡Qué pendeja! ¿Cómo le está pasando? ¿Cómo le está pasando? Bien... Eh... ¿Te gusta el arroz chaufa con pollo? Bien... ¿Cuál es tu equipo favorito? Alá... Alá... ¿Qué? Alá... 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 Está bien, perfecto... ¡Oh! ¡Frozen! ¿Qué tal? ¿Tu hermana? Elsa... Se perdió por ahí... Se quemó... Se quemó... Pues qué fría, ¿no? ¿Tú crees que es el secreto... Para haber llegado a este nivel de... De este hechizor? Pucha... Dejar la vida social de lado... La flaca... Las mujeres... Todo... Y dedicarme 100% a practicar... Porque en esa época, pues... Yo trabajaba de guachimán, pues... Guardia... 12 horas... No te... A la mierda... Terminaba mis 12 horas... Dormía 3, 4... Y me jugaba 6 de Dota... Y a trabajar de nuevo... Y así estaba, recuerdo... A la mierda... Oye, qué duro... Eso te hace daño... ¿Esto fue lo que ocasionó el accidente, o...? ¿Qué accidente? El... Tú sabes, pego... ¿La viroles? ¿Ah? ¿Qué pasa? A ver, levanta, levanta... ¿Qué? A ver... Estoy bien, ah... Oye... Está en su lugar, huevón... ¿Qué fue? Mano, es un poder... Yo lo controlo... ¿Tú lo controlas? Yo me viroleo por el show... No porque sea mi problema... Aguanta, aguanta, aguanta... Puta ma... Lo va a hacer, ah... Tranquilo, espera... No sé cómo hacerlo... A veces me sale, a veces no... ¿Está bien? No me mierda... No me sale, rey... Tiene que fluir, tiene que fluir... No me fluir, no me fluir... Está bien, está bien... Ahorita no es el momento... No, es cuando estoy nervioso... Si no, no... ¡Si, si, si! ¡Suelta tu gaa! ¡Veee! ¡La puta fama! ¡Flo, flue, flue, flue! Me gusta tus ojos... Gracias, hombre Me gusta tu cabello... Gracias... Es genial... Gracias... ¿Cuál es tu nombre? Me gusta tu moustache... Soy Jenkins... Soy un Dota 2 caster... ¡Oh! ¡You're a caster! Sí, soy una excusa muy patética... Para una... Ellos no pudieron contratar a nadie... Así que... Están desesperados... No, yo no pienso eso, hombre... Te ves increíble... Te ves increíble... Te ves increíble... Una hermosa... Te ves increíble... Te ves... 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 ¿Algún team favorito de Dotita? Eh... Bueno, se fue eliminado ayer... EG... Pero... Toda la gente me dice la misma huevada... ¿Qué fue? ¿Qué pasó con EG? Tú tienes ahí... Unos ojos clínicos... Apoyando acá el talento peruano... ¿Qué crees que hicieron mal? No... No creo que hicieron algo mal... Simplemente se enfrentan a buenos jugadores también... Hay dotas que ganan... Hay dotas que se aprenden... O sea, pre... Eres un... Aparte de ser guapo... Aparte de ser gamer... Eres un poeta huevo... Eres un filósofo... A veces me confunden con Pablo Neruda... ¿Gilántropo? Me confunden a veces, sí... Hermano... Tú... Debes tener algún... Héroe de Dota favorito... ¿Cuál es? Obvio... Posiblemente el Ricky... O el Spirit Breaker... Más que nada Spirit Breaker... Fan del Spirit Breaker... Adivina qué huevón... Dime... Pregúntale a este huevón... ¿Cuál es el tu héroe favorito? Con juego... Grita quién es mi héroe favorito... ¡Huevón! Obvio... Como la gente de estar golpeando... Vas, 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 vas... Y te puedas tirar... Es más... Es el único héroe... Con el que mis amigos me consideran... Para jugar en team... Porque con la demás mierda... Me andan gritando... Heraldo de mierda... Anda, agarra, arran... ¿Cuál es tu frase favorita de Otero? El... El ga, obviamente... ¿El ga? El ga... Pero hoy día... Nosotros sabemos que la gente suelta su ga... Claro... Pero queremos... Imponer una nueva moda... ¿Cuál? Por eso hoy día estamos haciendo que la gente... Suelte su miau... Suelte su miau... Entonces tú... En vez de soltar tu ga... Vas a soltar tu miau... Pero puta... Con todo... Con todo... Esta ga va a salir... Escucha... ¿Quieres ser famoso o no? Obviamente... ¿Quieres ser viral o no? Obvio... ¿Quieres estar en las redes o no? Obvio... ¿Quieres que te quito o no? No... A la cuenta de tres... Tu miau... Cuarto... Un, dos, tres... Suelta tu miau... Miau... Buena... Cochazo... Este es una verdadera gata... Escuchame... Vamos a concierto conmigo... Ven... How are you? Fine... Bien... 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 ¿De dónde vas? Argentina... Y... Campeón en el mundo... ¿En Dota? En el fútbol... Ah... No... Acá estamos en Dota... Acá no... No vale nada... Hola... ¿Cómo estás? Bien, hermano... Feliz acá... Con toda la gente... Hermoso... Este es tu mundo... Sí... Este es mi sueño... Yo trabajé hace diez años... Para que este día sea... Hoy ya no estoy en la escena tanto... Pero... Hermoso... Hermoso todo... Hermano... ¿Qué opinas de... De que... Mucha gente comenta... Y... Te quiere robar el sueño... No... Pues porque yo me fui en avance... Y yo dije... Puta... En algo la pueden cagar... Porque en todo evento tan grande... Es bien difícil... Yo es la primera vez... Aplausos para 4D... Porque hay que tener huevos... Para hacer algo así... Escúchame... ¿Tú tienes equipo favorito acá o no? Ya has perdido ya... ¿También perdido? Tienes que meterle tus fichas a un mejor equipo... Que... Igual lo estoy con los hombres... Ah... Igual soy con los hombres... Igual... ¿También te pasa con los hombres? Apuesto por ahí en que no... Puta... Madre... Escúchame... Deja disfrazarte... Por eso te vas a... Es gente de mierda... No sabe... La gente no está preparado para ese nivel... En el que les prive que es una mejor... Esos héroes de elota... La verdad... La capacidad que tiene de poder... Corre a cualquier parte del mapa... Me encanta... Me encanta... Me encanta... Me encanta... Me encanta... Me encanta... Te mete su... Puta ahí... Y... Y tira para arriba... Así... Tenemos más en común... De lo que la gente creería... ¿Sabes por qué también nos gusta la Spear Breaker? ¿Por qué? Porque somos cachudos... Oye... Te estás burlando de lo que me acaba de pasar... No papi... Solamente es... Es parte de la naturaleza... Si te gusta este héroe... Ya está en nosotros mismos... Me acaban de meter los cachos... Horrible... A mí también papi... Pero es lo que... Sí... Obvio... Puta... Yo soy... Soy... De novia hace nueve años... ¿Nueve años de novia? Ajá... ¿Con el mismo chico? Sí... ¿Y cómo haces para estar nueve años? Amor... ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está? ¿Dónde dejaste el amor? En Argentina, allá... ¿No te da miedo? ¿Qué me da miedo? No sé... Que está lejos, ¿no? Amor de lejos... Felices los cuatro... No... Confianza... Esto es lo importante... Si quieren tener una relación de nueve años... Tenés que confiar... En el otro... Sí... Bueno... Eso dicen todos... Pero del dicho al hecho... No... Puedes ir al psicólogo... Me están mandando al psicólogo... Para resolver ahí los traumas... ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien... ¿Te gusta el Dota? Sí... Ya llevo años... ¿Y si fueras un héroe de Dota... ¿Cuál crees que sería? ¿El Puch? ¿El Puch? ¿El Puch? ¿El Gordito? ¿El Gordito que se pudre? Sí... ¿Tú también te pudres? No, no, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... ¿Has tenido? Tampoco, tampoco... ¿Eres el típico dotero virgen... Sí... ¿De evento de Dota? Sí... Hay que usar cuando te están contando algo sorprendente... ¿Sorprendente? Espera... Voy a contar algo sorprendente... Algo sorprendente... Voy a contar... Sí... Yo voy... Yo voy a hacer esto... Sí... Sí... Amigo... Cara... Vosé... No va a creer que ha acontecido... Oh... ¿Qué que ha acontecido? Ha acontecido que... Brasil... Es campeón del mundo en Dota... Clica... 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 Pesado... Alucina... Braille... Eso... Escúchame... Ya para cerrar... Algún tip para... Para la pelada... Uh... Estoy ahí... Estoy avanzando fuerte... Tengo que raparme de nuevo... Es difícil mantenerla... Sí... Yo quiero hacerme rapado un láser... Así que ya... Nunca más te creces... Pero... ¿Te bajoneó cuando empezó a caer? Así como... Como Toño... No... Nada que ver... Yo cuando vi que ya... Daba rastro... Me rapeé un día... Nunca pensaste en su injertito... Ahí su regada... No... No... La gente ahora me dice... Si hay un poquito de plata... Métele... Métele... No... Prefiero ser pelado... Que gastar plata... En ponerme pelo falso... Oye... Yo estoy quedándome... Ya está cayendo... Como Toño... Sí... Estaba pensando... Abraza tu peladez... Ser pelado es feliz... Todos los pelados... Sean felices... Qué bien... Pelados del mundo... Acá está su líder... Escúchenlo... Abracen su peladez... Y nada... ¡Gracias! 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 Muchas gracias... Estamos disfrutando el evento... Sí... Estamos viendo... El final de las finales... Sí... ¡Es bueno! La gente está disfrutando... El evento... El final... There a lot of people... There a lot of people... There... You know... Everyone... The crowd... Yes... Sweating... Yes... Smelling... Yes... It smells... Yes... Yes... It smells like... Tilapia... Right? Like... What? It smells like... Like... I have a question... Chame ¿Por qué estamos hablando en inglés? No, no tengo ni puta idea No quiero irme sin arte preguntarte ¿Cuál es tu héroe favorito de Dota? El lion ¿El lion? No lo he usado mucho ¿No? Solo sé que es un león Sí, con un dedo, en vez de en el orto el dedo y te desensala el Dota ¿En el orto? Sí, en el orto, así Ahora que estás aquí, te gustaría enseñar algunas frases de Perú Puedes usarlo en cualquier situación que quieras ¿Es este un canal de YouTube? Sí, es un canal de YouTube ¿Puedo swear en esto? Sí, por supuesto Sé chupapinga Chupapinga ¿Qué es eso? ¿Sabes lo que significa? Sí, sé lo que significa Suck my dick Suck my dick, sí, por supuesto Sí, buen insulto Puta madre Puta madre, sí Sí, sé ese Yo solo sé suears Alguien me enseñó como decir Go to the prostitute Pero no recuerdo lo que es Parece que es una meme Las cariñosas Cariñosas, sí Las cariñosas Sí, sí Entonces, te voy a enseñar otra vez para tu repertorio, ¿ok? Sí, esta es para ti Esta es perfecta para ti Dígame lo que significa antes de leerlo Significa como Tu amigo está siendo malo para ti Ok Por ejemplo Si estamos en una situación en la que necesito que vas conmigo a una lucha ¿Es esto? Cagón 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 Ah, eres Cagón Ah, eres Cagón Ah, eres Cagón Sí, por ejemplo Let's pretend that those guys want to fight with us Yeah They want to fight with us Ey, bitch Hey Fuck you, fuck you Fuck you Fuck you Help me with the fight Help me fight these guys No, I'm not gonna go Ah, eres Cagón Oh, fuck Yeah, I'm Cagón Fuck you Oh, put Chupapenga Ah, chupapenga Ah, chupapenga Vamos a las cariñosas Hi everyone, how are you? I'm good, how are you? I'm happy to see you here I'm happy to be here It's been amazing I love the food I love the weather I love the people Yeah, and now I want to teach you one phrase from Peru One typical phrase that you can use here Ok Here in Netcafes We have this special phrase Whenever the computer turns off because your time is off Yeah And there is always a lady who works there Ok So, if anytime you're on a cybercafe and your time is done You can use this phrase Can you say it for me? Tía Media más Media más A la 5P A la 5P Exactly, exactly Exactly Now, I'm gonna turn off your computer and you say that to me Ok Hey, your time is done Your time is off Bro, tía Media más A la 5P Ok Ok, 5P Bye That's it And you fix it all Yeah Well, thanks No, for nothing Que te vaya lindo Gracias Saludos al novio A Tomás A Tomás, saludos a Tomás Bueno, es el que me introdujo al Dota, así que Ah, entonces si conoces a Tomás Si Si Al que te da por No, perdona Perdona Perdóname, perdóname Al que te da por atrás Si Si Pero no lo completaste boludo, terminalo Es que no, pensé que me ibas a, no sé, a callar, a decir malcriado Vale boludo Pero si te da por atrás Jijijijijijijijijijijijijijijijijijijiji Purritos, espero que hayan disfrutado de esta poderosa merca que llega gracias a Poli Ronnie Como siempre, yo soy Poli, detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable, y el que le hizo un hueco a su almohada para satisfacer sus deseos sexuales Y el día de hoy tuvimos Un episodio sensacional No olvides suscribirte, dejar un comentario Y dejar un like O no lo hagas Porque nunca lo haces Será hasta una siguiente ocasión Let's go ¡Gracias!